...de las fuerzas armadas, comando general de la policía, el bloque ingresando a la plaza Pagadoro. Dispididas damas, caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Desde la capital del folclore de Bolivia y obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, hoy, al recordar los 141 años de la efeméride departamental del departamento de Oruro, pasamos a desarrollar la colocación de ofrendas florales al monumento de don Sebastián Pagador, procede de este hecho histórico. En esta oportunidad, con la venya del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y la presencia del Tata Gilata, vicepresidente del Estado, David Choquebancas Céspedes, damos inicio a la colocación de ofrendas florales. Destacamos la presencia de distinguidas autoridades nacionales, autoridades departamentales, cívicas, culturales, sociales, instituciones y fuerzas vivas del departamento de Oruro. En el inicio del mismo, se va a proceder a la colocación de ofrendas florales a cargo de la provincia Pou Pou. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!